¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigas y la ven, dirá que la quiero ver Hay amigas y la ven, dirá que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, si lo ves Dile que la quiero ver Ay, amigo, si lo ves Dile que la quiero ver ¡Ay, qué envidia! ¡Poiciaca! ¡Ahí está su rambra que tiene mambo! ¡Mambo! ¡Y este niño que tiene mambo! ¡Es chulo mais chévere! ¡Pono ahí, ¿pono ahí? ¡Pono ahí! ¡Gracias!